Hola chicos, bienvenidos a mi canal y a este nuevo video recuerden mi nombre es Brandon Carvajal y esto es Sombrero Viajero Bueno muchachos, nosotros sabemos que nos gusta viajar muy económico que nos gusta viajar barato, que nos gusta ahorrar algunos dólares y aún mejor nos gusta ir gratis a varios lugares así que te vamos a mostrar los 10 lugares gratuitos de la ciudad de Medellín que no te puedes perder Número 1, el pueblito paisa Para llegar a este espectacular lugar puedes caminar desde la estación Exposiciones La subida del Cerro Nutibara hacia el pueblito paisa dura aproximadamente unos 10 minutos es una caminata muy suave, muy tranquila Hola chicos, bienvenidos al Cerro Nutibara y el pueblito paisa Recuerden que esta actividad es totalmente gratuita, no cuesta nada subir a este punto que también es un mirador importante de la ciudad El pueblito paisa es la representación de un típico pueblo antioqueño de comienzos del siglo XX algunos de los materiales con los que se construyó la réplica provienen del viejo peñón El pueblito recibe 160 mil visitantes cada año siendo así uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad Los horarios que maneja el pueblito son desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche Luego disfrutar de esa belleza arquitectónica que es el pueblito paisa simplemente subes un poco más y vas a poder observar este hermoso mirador de la ciudad de Medellín Desde este mirador se aprecian los imponentes edificios y montañas que bordean por el occidente y oriente de la ciudad el río Medellín que cruza de sur a norte y el aeropuerto Enrique Olaya Herrera El número 2 es el parque Pies Descansos Si vienes desde el pueblito paisa te demorarás de 15 a 20 minutos si vienes en metro te tienes que bajar en la estación Alpujarra El parque de los pies descalzos es un espacio temático creado con el propósito de sensibilizar a sus visitantes empezando por sus pies y terminando por su espíritu su ingreso es gratuito de los espacios más visitados son el jardín zen el parque de arena el bosque de guaduas y las fuentes de agua y el número 3 uno de mis favoritos el jardín botánico para llegar a este lugar debes bajarte en la estación Universidad Bueno chicos nos encontramos en el jardín botánico de Medellín recuerden que la entrada es totalmente gratuita a este lugar así que es un lugar que debes visitar en esta ciudad acompáñenme a conocerla El jardín botánico es un gran pulmón de la ciudad es un espacio natural donde los visitantes pueden disfrutar, aprender y deleitarse con la variedad de biodiversidad de flora y fauna muchas familias vienen a este lugar a realizar picnic y actividades al aire libre gracias al programa de formación de públicos de la alcaldía de Medellín el jardín botánico puede disfrutarse de forma gratuita Ahora les presentaré la laguna Francisco José de Caldas Este lugar es el hábitat permanente de diversas especies de animales así como un lugar de paso para otras y su amplia diversidad en colores lo hace uno de los mejores lugares del jardín para fotografiar Hay actividades que se tienen costo adicional como la exposición de plantas prehistóricas y el mariposario Suscríbete ya a mi canal y dale click a la campanita El número 4, Parque de las Luces Se encuentra al lado del centro administrativo La Alpujarra y la estación del ferrocarril de Antioquia Bueno, nos encontramos en el Parque de las Luces o también conocido como Plaza Cisneros Este es un lugar icónico de la ciudad es muy reconocido porque antes estaba ubicada la Plaza de Mercado de Medellín pero fue destruida y fue eliminada por un incendio que se presentó en este lugar El número 5 vamos a ir al Parque del Río y vamos a ver los alumbrados navideños Si bien en la época de Sembrina, en la época de Navidad no se pueden perder la visita a los alumbrados públicos de Medellín son uno de los mejores de toda Latinoamérica y recuerden que es totalmente gratis Los alumbrados de Medellín siempre están enfocados en tradiciones, familia, cuidado de la naturaleza y la asaltación de los valores en la sociedad En el 2020, su nombre es La Magia de Colombia Iluminan a Navidad una invitación a recorrer el país a través de los alumbrados navideños porque toda Colombia se muestra en una sola ciudad Número 6 y uno de los más famosos de Medellín La Plaza Botero Para llegar a este lugar te puedes bajar en la estación Parque del Río Nos encontramos en uno de los museos más importantes al aire libre del mundo como es la Plaza de Botero en Medellín La Plaza de Botero es uno de los lugares más icónicos y tradicionales de Medellín un museo al aire libre que cuenta con 23 esculturas en bronce del maestro Fernando Botero las cuales fueron donadas en el 2002 y si vas a Medellín y no vienes a esta plaza, nunca fuiste Número 7 El Parque de Bolívar El Parque de Bolívar es considerado uno de los sitios emblemáticos de la ciudad por su relevancia histórica y cultural Y el número 8, un lugar lleno de arte, la Comuna 13 Debes llegar a la estación San Javier y esperar el bus de la ruta 225 que se toma en la parada del semáforo a la derecha saliendo de la estación Bueno chicos, llegamos a la Comuna 13 Recuerden que este es un lugar totalmente gratis Sus escaleras eléctricas no tienen ningún costo ni disfrutas del arte urbano Pero también tenemos guías locales que podemos apoyar desde los 20 mil pesos en adelante La Comuna 13 se sorprende por su historia de transformación social donde cambiaron las armas por pintura El barrio Las Independencias tiene las primeras escaleras eléctricas de carácter público y gratuito creadas para facilitar la movilidad de los habitantes del barrio Número 9 y un lugar que no conocía de mis anteriores viajes El Paseo en la Playa Debemos comenzar nuestro recorrido en el barrio Boston Luego caminar hacia el tramo del Teatro Pablo Ton Uribe y la Avenida Oriental Podrás disfrutar de este espacio que cuenta con una galería de 34 bustos que al aire libre nos cuentan la historia de la ciudad de casas que albergan memorias de épocas pasadas Y el número 10 el Parque de los Deseos y deseando que les guste este video Para llegar a este lugar debes bajarte en la estación Universidad Nos encontramos en el Parque de los Deseos uno de los parques más nuevos de Medellín En este lugar aparte de tener el planetario en la parte de atrás vemos una pantalla blanca donde proyectan películas totalmente gratis en las noches y cada día hay sobre una temática diferente sin independiente, infantil, familiar así que programate en la noche y visita este lugar es totalmente gratuito El Parque de los Deseos fue creado con el fin de relacionar el universo con la gente es una opción para que desde la lúdica, el descanso y la relajación puedan interactuar con los elementos que permiten entender conceptos de astronomía y el impacto de estos sobre el agua, la energía y las comunicaciones Bueno chicos, si les gustó este video por favor suscríbete a mi canal dale click a la campanita para poder crear muchísimo más contenido para todos ustedes ¡Gracias!